Seguimos con el curso que teníamos de TypeScript y una de las cosas que vamos a hacer en este caso es ver algunas funcionalidades extra que no tenemos presentes dentro de Javascript para que veáis un poquito por donde van los tiros a la hora de definir funciones en Javascript que luego evidentemente podremos definir también métodos dentro de clases, pero esto lo veremos un poquito más adelante. Entonces vamos a pasar a la presentación y si os dais cuenta en este caso lo que vamos a ver es un listado con aquellas funcionalidades extra que nosotros podemos llegar a definir dentro de TypeScript que teóricamente no tiene Javascript por defecto, lo tenemos más complicado de poder hacer, como por ejemplo sería indicar los tipos de entrada y de salida de las funciones que nosotros estamos definiendo. Es decir, tú normalmente cuando defines un parámetro a una función que se recibe vía Javascript tú no tienes que definir ningún tipo de tipo. Entonces claro, en este caso TypeScript es un lenguaje tipado, entonces nos va a obligar en un determinado momento a poder llegar a definir cuáles son aquellos parámetros de entrada y parámetros de salida. Esto lo que nos va a permitir es poder depurar mucho mejor el código que nosotros estamos gestionando para poder garantizar que cuando nosotros vayamos a pasar un dato a una función o un método que nosotros tenemos definidos, esté específicamente con el tipo del dato que nosotros manejamos. Esto cuando estamos haciendo código TypeScript sencillo no tiene ningún tipo de inconveniente, ya que se supone que tú tendrías que conocer el tipo del dato que se supone que estás pasando a esa determinada función o que esperas recibir por parte de esa determinada función, el problema lo vas a tener sobre todo con los tipos de datos que no conocéis. Entonces esto ya dependerá de los APIs o los frameworks que vayáis a utilizar a partir de este punto. El siguiente punto, que tal como nosotros lo tenemos por aquí definido, es que, claro, como tú puedes definir los tipos de datos, también puedes definir parámetros por defecto y parámetros opcionales. Es decir, puedes decir que este tipo de datos es de tipo número entero, por ejemplo, pero que a lo mejor es un tipo de entero opcional. Entonces lo colocarías como es un entero y le colocas una interrogación y le vas a decir que podría no serlo, o que ese parámetro es posible que no lo puedas llegar a recibir en un determinado momento. Y que también se pueda colocar un valor por defecto y puedas decir, oye, pues mira, si no te pasan un valor, pues inicialmente va a tener el valor, yo que sé, 7, por poner un ejemplo. Luego, también vamos a poder tener parámetros indefinidos, es decir, parámetros que nosotros en un determinado momento podrían ser tanto número de parámetros como nosotros podamos llegar a hacer. Y luego también podríamos llegar a realizar en un determinado momento lo que sería la sobrecarga de funciones, ¿vale? Que esto sería como algo parecido a lo que se suele hacer nuevamente en Java, pero otra vez, ¿no? Dentro de Javascript, ¿no? Entonces, en este caso, tal como nosotros lo tenemos definido, vamos a ir un poquito paso a paso, ¿no? Como ya hemos dicho, normalmente cuando nosotros lo utilizamos en TypeScript, nosotros normalmente tendremos que definir tanto los tipos de los valores de entrada o los argumentos de llamado a una función, como el tipo de argumento de salida que pueda llegar a también tener definida una determinada función de turno, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. En este caso tenemos una función, veis que la tenemos declarada como función, y tenemos el nombre sum, ¿no? S mayúscula. Si os dais cuenta, esta función, teóricamente, debería recibir dos números como parámetro y debería de devolver un número. ¿Cómo indicamos esto? Muy sencillo. Le colocamos el nombre de la primera variable, como si lo hicieramos en Javascript exactamente igual, con la única diferencia es que cuando tú defines la variable, tienes que indicarle también el tipo correspondiente a la variable. Entonces, en este caso, lo que le estaría diciendo es que tengo una variable de tipo X, que sería el primer argumento de la función, el cual va a recibir una variable X del tipo number, es decir, del tipo número. Por eso era muy importante que en los temas anteriores diéramos los tipos de datos, ¿no? Para que luego sepáis qué es lo que nosotros tendríamos que poner por aquí dentro de las funciones. El segundo parámetro, en este caso, sería exactamente igual. Sería y dos puntos number, es decir, una variable de tipo number, ¿no? Colocado como segundo parámetro de la función, ¿no? Y luego, si os dais cuenta, justo después de que cerramos los paréntesis que nos indican los parámetros que se supone que nosotros podríamos pasar a la función, lo que tendríamos que colocar, teóricamente, sería el tipo del dato que nos devuelve la función justo antes de las llaves, ¿no? Y en este caso, evidentemente, pues eso es un número y otro número, el resultado tendría que ser, evidentemente, que nos devolviera un número como los dos anteriores, ¿vale? Entonces, en este caso, sin más, luego colocaríamos ya directamente el abre llave y el cierre llave y luego simplemente devolveríamos un return con el x más y, ¿no? Entonces, como x e y son los dos números, pues, evidentemente, tendría que devolverse un número también, ¿vale? Entonces, tú en JavaScript, bueno, pues podemos marcar los parámetros por defecto, pero, en este caso, otro de los temas interesantes es que tú puedes llegar a decir que un determinado parámetro pudiera llegar a ser opcional dentro de la función que tú estás definiendo. Bueno, ponemos un ejemplo, bueno, en este caso veis que tenemos una función llamada grid, donde vamos a tener un grid y un name, pero os dais cuenta que, en este caso, el name que está aquí definido, como veis por aquí, ¿no? Este name que está por aquí definido sería un name opcional. ¿Por qué sé que es opcional? Pues porque tiene al lado del nombre una interrogación, ¿vale? Y esto lo que me va a indicar en un determinado momento es que este parámetro me lo podrían llegar a pasar o no, ¿vale? En este caso, tanto el greeting como el name, los dos son cadenas de caracteres, es decir, son de tipo string. Y, en este caso, lo que me devolvería a la función sería una string. En este caso veis que lo que estoy haciendo por aquí es una concatenación de cadenas de caracteres, donde coloco un greeting más un espacio más el name más la admiración, que, en este caso, tendría que devolver, pues eso, el greeting con lo que tenéis aquí, ¿no? Si yo a la función, como veis aquí abajo, la llamo con un hola coma pepe, pues tendrían que colocar, pues es un coma un espacio, pepe en este caso, ¿no? Y con una admiración al final. Si yo, por lo que sea, no tengo definido name, en este caso, ¿vale? Veis que, en este caso, tal como está definido, no me obliga a meter el parámetro de la función. Si yo obligo a meterlo por pantalla, tendría aún un defined. O sea, que no estaría mal en aquellas comprobaciones donde tú tengas una función, donde tengas colocado una variable que podría ser opcional, comprobar si es un defined y si es un defined, no utilizarla o hacer cualquier otro tipo de cosa a partir de este punto, ¿vale? Otra de las cosas interesantes también es el tema de los parámetros ilimitados, ¿vale? ¿Qué son los parámetros ilimitados? Pues que tú podrías pasar tantos parámetros como tú quieras a partir de ese punto. ¿Cómo se hace a partir de este punto? Fijaos, ¿no? Yo, en este caso, tengo algo súper parecido a lo que habéis visto antes, que sería un greeting más un nombre. Lo único que, en este caso, en vez de ser un nombre, va a ser un array de nombres, ¿vale? No porque yo le pase un array de nombres, sino que tú vas a poner diferentes argumentos de llamada a la función y, a partir de este punto, él va a coger los dos y los va a colocar dentro de un names, ¿no? Es decir, de un array de cadenas de cánceres llamada names y luego simplemente lo podremos utilizar a partir de ese punto, ¿no? Entonces, si os dais cuenta cómo se hace eso, tendríamos que colocar unos tres puntos delante del nombre de la variable y luego, evidentemente, al ser múltiples valores los que te pueden llegar a colocar aquí, evidentemente, esa string debería de ser de tipo array, ¿no? Es decir, sería un array de strings. Tal como lo tengo definido, veis que en este caso simplemente devolveríamos una cadena de caracteres, veis que no está indicado en este caso, pero lo podríamos hacer entre el cierre paréntesis y el abre llave y simplemente veis que hacemos una concatenación donde estamos colocando el greeting, lo que es el saludo, las comillas dobles y luego un join, ¿no? Con una coma, ¿no? Para ir separando los diferentes nombres y luego una admiración al final. ¿Qué haría en este caso? Si os dais cuenta, yo cuando llamo a la función, en este caso sería hello, Steve, Billy, Pepe, ¿vale? Que estáis viendo por aquí. Él simplemente lo imprimiría por pantalla, veis que lo utiliza como si fuera un array, ¿vale? Y veis que en este caso podría devolver tantos elementos como yo quisiera, como estáis viendo, ¿no? O simplemente pasar el primer elemento, ¿vale? Y luego no pasar ningún elemento más, ¿vale? Y son diferentes tipos de llamada que yo puedo llegar a realizar en este caso cuando estamos realizándolo de esta manera con esos parámetros ilimitados, ¿no? Luego, otra de las funcionalidades típicas que solemos hacer a la hora de definir lo que son las funciones en sí es utilizar lo que serían las funciones flecha o las arrow function como una manera de poder describir, pues eso, lo mismo, pero con menos tecleos, ¿no? A la hora de poder hacerlo. ¿Cómo se hace? Pues tú lo que haces es declarar una variable, en este caso con un led, se denominaría sum y lo que haces en este caso es escribir lo que sería la arrow función que colocas, pues los paréntesis con los argumentos que recibe la función en dos puntos con el valor que se supone que devuelva la función igual mayor que, para indicar lo que es el arrow o lo que es la flecha y luego sería el abre llave y el cierre llave y finalizaríamos con un punto y coma y luego simplemente llamaríamos a la función, pues de manera normal como si fuera variable sum que recibe dos parámetros de tipo number y recibiría un número, ¿no? O esta otra que sería un poco más sencillita, que veis que lo único que tengo definido es una función llamada print, que lo único que hace es imprimir un console.log por pantalla, ¿vale? En este caso veis que no recibe ningún parámetro y no devuelve nada pues por lo tanto podemos evitarnos colocar tanto los tipos de entrada como los tipos de salida como por supuesto las llaves, ¿no? Ya que solamente tenemos una única y exclusiva línea, ¿no? Dentro del bloque de código correspondiente a la arrow función. Y luego, bueno, pues lo que sería el tema de sobrecarga de funciones otra vez que sucede de una manera similar a como funciona en Java que son funciones que se llaman igual pero que se le pueden llegar a pasar parámetros distintos. ¿Cómo funciona esto? Fijaos, ¿no? Yo puedo declarar una función denominada add que pueda recibir dos strings y que devuelva una string o puedo declarar una función add que reciba dos números y que devuelva un número, ¿vale? ¿Cómo lo haría en este caso? Pues como estáis viendo por aquí sería una función add respecto a la implementación, ¿no? Que recibe dos parámetros a y b, que los dos son de tipo any y que devuelven un any, ¿vale? En este caso. Y simplemente, como veis, simplemente devolvería a la suma de a más b y así lo tendría más o menos hecho. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto son las diferentes mejoras que tenemos definidas dentro de TypeScript respecto a JavaScript estándar en cuanto a la hora de definir las funciones. Entonces, hemos visto los pasos que tenemos más o menos fundamentales como por ejemplo sería la posibilidad o la obligación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de poder definir los tipos de datos tanto de entrada como de salida que nosotros tenemos definidos dentro de la función. Definir también determinados argumentos a la función que puedan ser, puedan tener definidos valores por defecto o que puedan ser valores opcionales. Y luego, por el otro lado, también podemos definir valores indefinidos, es decir, recibirlos como una especie de array de valores, aunque nosotros no nos lo pasen como array, sino como una consecución de diferentes argumentos que nos están pasando y hemos visto también lo que sería el apartado correspondiente a la sobrecarga de funciones. En siguientes vídeos lo que intentaremos ver será explicar un poquito cómo funciona esto directamente sobre la práctica con ejemplos que veáis un poquito cómo funciona. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Gente, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!